¿Qué tal? Esto es Don Comet, y en esta ocasión quiero hablar de la inclusión de antropología y sociología en la metodología de la historia. De acuerdo con Edward Palmer Thompson, antropólogo, la historia debe incluir elementos tanto sociológicos como antropológicos en su metodología. Una diferencia señalada por Thompson es que la historia no intenta establecer modelos sobre los cuales guiar la investigación, a diferencia de la antropología. Así, los estudios sobre alguna comunidad deben hacerse con sumo cuidado y desde diversos ángulos, evitando mezclar teorías antropológicas incompatibles. Por tal motivo, destaca una tendencia practicada en Gran Bretaña durante el siglo XVIII, el folclorismo. Según el autor, el folclorista realizaba su análisis desde una posición de clase y observaba los rituales y costumbres arrancados de su contexto social, además de que los consideraba como reliquias, antigüedades lejanas y perdidas. Quizás eran antiguas, pero no del todo perdidas, puesto que seguirían practicándose. Antropólogos como Tyler estudiaban minuciosamente tales costumbres porque daban indicios de la constitución de culturas no occidentales. En relación con la clasificación indebida de objetos o reliquias que son sacadas del contexto, pienso que dicha actividad no estaría muy alejada de lo que haría un turista o coleccionista común. Thompson critica la omisión de la participación de la mujer en los trabajos de historia. Aparta las acciones humanas conforme a una orientación dual, el llegar a ser y el ser. En el llegar a ser está la trascendencia de las sociedades en ámbitos como la economía y la política, porque debiera incluir la participación de ambos géneros. Por el contrario, si solo nos interesa el ser, la exclusión de la mujer reduce la historia a pura inutilidad. En este tenor, el historiador pone un ejemplo muy ilustrativo cuando habla del ritual de la venta de esposas en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX. Un suceso común entre integrantes de las clases bajas, digno de una representación teatral que podría ser la envidia de cualquier dramaturgo. En aquel tiempo, el divorcio no era legal por lo que la venta, entre comillas, era considerada una separación acordada entre la pareja. Además de que en ocasiones, la persona que compraba a la esposa de otro había sido previamente aceptado y en muchos casos era ya el amante de esta. Un estudio del folclor que descubre una dinámica incluyente de hombres y mujeres, por irónico e injusto que parezca. Otra costumbre refiere a las donaciones que hacían los miembros de las clases privilegiadas a los pobres. No se trata de simple condonación hacia el desvalido, sino más bien de enfatizar la división de clases. Y el grado de subordinación asegurado por la caridad dependía del cálculo de las ventajas que ésta reportaba. Aunque no hay que dejar de lado que algunas de las donaciones serán condicionadas por algo llamado leyes de pobres, las cuales eran obligaciones que incluían dádivas, regalos en especie o reducción de la jornada laboral. Luego habla del papel que desempeña la filosofía en las ciencias sociales, actuando como juez imparcial, mediando entre ellas para que se comprendan mutuamente. De esta manera, Thompson señala que surge una nueva ambivalencia dialéctica. El acto de donar debe ser visto simultáneamente como el acto de recibir. La razón de tal afirmación es el marxismo del autor. Él considera que los modos de producción no pueden ser vistos por el lado económico únicamente, sino que hay que incluir normas, cultura y la crítica alrededor del modo de producción. Ya no es posible circunscribir así. Hay que incluir todo lo que envuelve a un concepto, decía Michel Foucault. Las principales diferencias entre antropología e historia son que la antropología hace un estudio sincrónico de los casos y trabaja con el espacio, preferentemente con sociedades alejadas y tomando como referencia o fuente la oralidad. En cambio, la historia es un estudio diacrónico en el tiempo, es decir, que va y viene del presente al pasado. Su principal elemento es el tiempo, trabaja con sociedades próximas o cercanas y su fuente principal son los trabajos escritos o archivos. Por último, refiero a que Thompson habla de lo que considera una sociedad perfecta, que tendría una base industrial fuerte y debido a ello la superestructura cultural aparecería sola. Pero, ¿qué hay de la complejidad del ser humano? Para ello, fundamenta su crítica indicando los aspectos religiosos que han frenado el desarrollo en algunos países europeos que definen la dinámica social en términos económicos. Aparte, hay que tener en cuenta las condiciones de cada época. Es importante tener presente que las expectativas y motivaciones de la gente que vivió por entonces no se pueden entender usando categorías económicas anacrónicas. Los cambios son necesarios, pero también son paulatinos. Es un detalle no previsto por ideólogos marxistas contemporáneos. Thompson dice algo muy cierto, de manera textual. No se puede estar protestando todo el tiempo. Para seguir viviendo, es necesario asumir y adaptarse al estatus quo. La información fue tomada del libro de Edward Palmer Thompson llamado Historia Social y Antropología publicada por el Instituto Mora en México en el año 1994. Muchas gracias y hasta pronto.